¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Silbatazo con un servidor Héctor Estrada. Vámonos a la información de los deportes. El FC Juárez anunció la llegada del colombiano Iron del Valle a la plantilla y el jugador sudamericano se convirtió en el primer refuerzo de los Bravos para el clausura 2021. Así lo informó el club juarense a través de un comunicado. El delantero, que destaca por su potencia física, desborde y efectividad frente al arco rival, ya se encuentra con el equipo y está ya entrenando con el conjunto de Juárez allá en la Ciudad de México. El FC Juárez de hecho emitió un comunicado para anunciar esto. El jugador cafetalero llega proveniente del Millonarios de Colombia y se integra al equipo de esta frontera en transferencia definitiva, aunque se desconocen los detalles del contrato, como el tiempo en el que estará vinculado con los Bravos. Del Valle es un futbolista de 31 años, mide unos 75 metros y pesa 75 kilogramos, de acuerdo con la información proporcionada por el club. Sus equipos anteriores fueron la Alianza Petrolera de Colombia, América de Cali también en Colombia, los Gallos Blancos del Querétaro y los Millonarios también de Colombia, por lo que los Bravos será su segundo equipo en el fútbol mexicano. Por otra parte, hablando de la pretemporada, los Bravos del FC Juárez ya cumplieron sus primeros entrenamientos en el Centro de Alto Rendimiento, el CAR de la Federación Mexicana de Fútbol, y como parte de su pretemporada, con lo que son en miras al clausura 2021, ahora bajo las órdenes de Luis Fernando Tena. Las prácticas en la Ciudad de México comenzaron el pasado jueves con doble sesión al día, por las mañanas los futbolistas realizan ejercicios en gimnasio y por las tardes se entrena en lo que es el trabajo táctico en cancha. Es la primera ocasión en la que los Bravos hacen pretemporada en el CAR. Las dos últimas veces que el equipo juarense viajó para una pretemporada fue a Querétaro, donde sostuvieron algunos partidos amistosos. Se espera que el equipo que dirige Luis Fernando Tena también encare algunos partidos de preparación en las instalaciones de la Federación Mexicana de Fútbol. En más información del conjunto del FC Juárez, pero vamos a hablar del femenil, Ana Cristina González es la nueva directora técnica de las Bravas de Juárez. Fue a través de un comunicado que la directiva del FC Juárez dio a conocer la llegada de González al banco fronterizo. En Juárez estamos comprometidos con el empoderamiento de la mujer y creemos fielmente en las primeras oportunidades. Por ende, consideramos a Ana como la candidata ideal para dirigir a nuestro equipo. Estamos ilusionados por ser parte de esta nueva experiencia en su carrera, la cual la convierte en la sexta directora técnica de la Liga MX Femenil en la actualidad. Eso publicó en un comunicado el club. La nueva técnica del FC Juárez ha dirigido a equipos como Chivas San Rafael y la Universidad Panamericana, y en la temporada pasada fue parte del cuerpo técnico de las Tuzas del Pachuca como auxiliar técnica. Hablemos ahora del deporte en la vecina ciudad del Paso, Texas. Básquetbol femenil, con nueve segundos en el reloj, Destiny Truman decidió ir por todas las canicas con un tiro de tres puntos que pusiera a Juteb arriba en el marcador por uno de diferencia, pero falló el intento. Después, en el último segundo del juego y abajo por tres puntos, la juarense Katia Gallegos también buscó anotar desde la larga distancia para empatar el partido, pero su intento fue bloqueado y las mineras perdieron 68-65 con las Aggies de Utah State en el D-Glenn-Smith Spectrum de Logan, Utah. Fue la primera derrota para las mineras en la temporada 2020-2021 del básquetbol colegial femenil, con lo cual dejan su marca en tres juegos ganados y uno perdido, mientras que las Aggies mejoraron a dos y tres. Por cuarto partido consecutivo, Gallegos fue la mejor anotadora del equipo anaranjado y azul y esta vez terminó con 19 puntos en su cuenta personal, seguida por Truman con 14. Katia encestó 7 de 11 en tiros de campo, 2 de 5 de tres puntos y 3 de 4 en tiros libres. Además, sumó 5 asistencias y 6 rebotes en 40 minutos que estuvo sobre la duela. El equipo paseño volverá a la acción el próximo jueves cuando visiten a Norton, Arizona, en lo que será el último partido del calendario contra equipos de otras conferencias. Después de ese juego, las mineras abrirán los partidos de la conferencia USA el viernes 1 de enero cuando reciban a las Águilas Doradas de Southern Miss, a las que se medirán en dos días seguidos en el Don Haskins Center. En más información de los mineros de Utah, pero ahora del fútbol americano, los mineros pues dejaron escapar la victoria en su último partido de temporada y cerraron con derrota ante North Texas con marcador de 45-43 en Denton, Texas. La escuadra paseña no pudo mantener una ventaja de cuatro puntos en el medio tiempo al irse con la pizarra a su favor 21-14. En la segunda mitad, los Mean Green mostraron su poder ofensivo y anotaron 31 puntos para quedarse con la victoria. Los mineros tuvieron una reacción tardía ya que se quedaron a dos puntos del empate en la recta final del último cuarto. El mariscal de campo Calvin Bronholz recibió la oportunidad de ir como titular con el conjunto naranja en este encuentro contra los North Texas en lugar de Gavin Hardison, por lo que fue su primer juego como inicial de la temporada y el séptimo en tener participación, pues entró de cambio en seis juegos anteriores. Bronholz jugó los cuatro periodos del partido, lanzó para 196 yardas, anotó dos touchdowns, los primeros para él por cierto en la temporada, y realizó 10 pases completos en 26 intentos y sumó 114 yardas en acarreos. El mariscal de North Texas, Austin O'Neill, tuvo 16 pases completos en 29 intentos, lanzó para 302 yardas y pisó la zona de anotación en cinco ocasiones. Con este resultado, los mineros empeoraron su récord para finalizar con tres triunfos y cinco derrotas en esta temporada, llena de suspensiones y cancelaciones de partidos por la pandemia de coronavirus. UTEP solamente disputó dos partidos en casa, el resto los jugó como visitante, incluso el partido del viernes pasado estaba programado en el Sambo, pero los Mean Green solicitaron cambio de sede, algo que la escuela paseña terminó por aceptar. Los gastos del viaje, de hecho, de los mineros fueron pagados por North Texas. Eso ha sido toda la información aquí en Silbatas, usted ya lo sabe, nos vamos a ver el día de mañana con mucho más de los deportes. ¡Gracias!